Pensar que la escala del ángulo Es un instrumento que registra El grado determinado De comportamiento, sabiduría Y actitud desarrollada Por el niño Comparar mis juicios Observar un estudiante Alcanzando competencia Por escala de rango Poco a poco las escalas Me acercaron lentamente A los números literales Gráficas y descriptivas Uno, dos, tres y cuatro De la A hasta la D Y teniendo frente a frente Los patafolos de evidencia Que mi vida de docente Facilita el trabajo De evaluación formativa Y cuando rozamos los dos Mi labor de docente es más tranquila La evidencia facilita La evaluación formativa Y cuando tu evaluación hago Tu evaluación también es buena Para tener evaluación Evidencias que decir Para... Para el YouTube Es todo Y arruzco para... ¡Gracias! ¡Gracias!